La demanda iniciada por el municipio de Loja responde, según el alcalde, a una detención arbitraria y de grave vejamen, en la que se involucró a funcionarios municipales de la Coordinación de Parroquias, Comunicación y Tránsito. Hemos iniciado la acción penal, a través de la denuncia en fiscalía, de detención arbitraria, contra expresa disposición de juez, de funcionarios de alto nivel del municipio. Ahí se trajeron presos, humillándolos, vejándolos, encadenándolos con estas famosas esposas, delante de los delincuentes que armaban la turbamulta ahí. La concejala Mercy Jaramillo, quien estuvo presente en el lugar, precisa que abruptamente los funcionarios, en el intento de continuar con la apertura del sendero Loja-Vilcabamba, ingresaron a una propiedad privada en el sector El Porvenir, con el propósito de llegar hasta la orilla del río. Entonces, como estaban en delito de fragancia, los policías tomaron procedimiento y fueron detenidos. Fueron detenidos cuatro funcionarios municipales, que por una situación realmente que el señor, el propietario, realmente había dicho que no había dado nunca el permiso para que estos funcionarios puedan ingresar a su propiedad. El alcalde refuta tales afirmaciones y hace ver a que los funcionarios intentaban cumplir con su trabajo. Hay pues más de 200 personas ahí dentro. Entonces, entre las 200 escogen a cinco, que han sido los violadores de domicilio. Hay un dictamen de juez que manda a la policía ir a proteger el trabajo que ejecuta el municipio, que no puede ser interrumpido. Tras estas acciones, la Edil sostiene que no se oponen a la apertura del sendero ecológico, sino más bien rechazan, según manifiesta, la falta de planificación. Una manera de imponer una voluntad, un proyecto que no ha sido socializado, que no consta con la legalidad que corresponde, no tiene una partida presupuestaria, una certificación. Para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.